Hola, ¿qué tal? Soy Silvestro Pesportillo. Vamos a platicar de esta serie de 10 episodios de Apple TV llamada Deer. A ver, yo creo que había una extraordinaria idea. Yo definitivamente son de los productos que esperaba yo de Apple TV, que le daría muchísimas ganas. Esta serie que se llama Deer, que es como Deer Silvestre, querido Silvestre, que le llaman como una carta, esta forma de empezar, como estimado Silvestre, Deer. La idea es 10 episodios con 10 personalidades. Spike Lee, Oprah Winfield, Dean Manuel Miranda, Stevie Wonder, entre varios otros. Entonces lo que hacen es que ponen a esta celebridad leyendo tres cartas. O sea, leen primero una carta. Estas cartas están escritas por una persona real, ¿ok? Por alguien que se inspira en las acciones de, vamos a ponerle, de Lin Manuel Miranda. Lin Manuel empieza a leer esta carta y combinamos la voz de Lin Manuel con la voz del autor de la carta, ¿ok? Y expresándole su agradecimiento por tales y tales cosas. La mera verdad, la idea en el tráiler es sensacional. A mí se me hizo extraordinaria la idea en el tráiler. Pero cuando empecé a ver desde el primer capítulo, y miren que me eché los 10, ahí es en donde vamos a tener una serie de problemas. El primer, lo mejor a final de cuentas, es la parte de los protagonistas. O sea, la biografía de los 10 protagonistas que reciben las cartas es lo mejor. ¡Qué bárbaro! Porque los productos tienen 25, 28, solo Oprah tiene arriba de 30 minutos. O sea, son chiquititos, ¿ok? Entonces es un resumen de su biografía y de algunos hechos. Se me hace lo mejor que tienen. En pocos minutos, obviamente, lograr toda esa maximización, maximizar los hechos. Con un gran montaje. Me gusta muchísimo el montaje de ellos. Y también de lo mejor es las reacciones de algunos de ellos hacia las cartas. Lin Manuel es muy emotivo. Hay muchos personajes que reaccionan, como Oprah, que también se conmueve. O algunos ahí echan lágrima y todo el rollo. ¿Dónde está lo terrible y lo de verdad terrible y desilusión y patético de todo esto? Es en el lado de los autores. Nunca pensé que lo fuera yo a decir, pero es la cantidad de sobreproducción que tiene esta serie. Por ejemplo, si yo soy el autor de repente... Más bien, vamos a poner que Juan Pérez, quien sea, Juanito Pérez, es el autor de una carta a Lin Manuel Miranda. Entonces empieza Juan Pérez a leer. Querido Lin Manuel Miranda, yo de repente me sentí que me buleaban en la escuela. Y hace un corte y vemos a Juanito Pérez con un montaje terrible y patéticamente falso. De que él está en la escuela, de que los niños lo empiezan a bulear en lo que él va caminando, leyendo las cartas. Toda la sensibilidad del texto la pierde la sobreproducción. De verdad es terrible y sin lugar a dudas el mayor problema es de que no terminas teniendo una empatía con ese cuate por la sobreproducción de las cosas. Dijo tan sencillo que hubiera puesto, se decido poner al escritor también leyendo su carta. Y lo que sí tiene son algunas imágenes de la vida real de este autor. Y obviamente también la celebridad leyendo la carta. A lo mejor si no quieren no juntarlos, porque obviamente sería muy norteamericano y sería extraordinario a lo mejor en que se juntaran y se abrazaran. Y obviamente conoces a tus ídolos, pero no. Pero con esa parte se me hace interesante leerla y escribirla. O sea, el simple hecho de la carta y no el mail es estupendo. De la mano de escribirlo, ya eso te daba un sentido de bohemia que se me hace estupendo. Las cartas me parecen tan bien redactadas que suenan hasta falsas y la sobreproducción. Qué triste, de verdad, que esta serie me haya decepcionado tanto. Porque de ti, donde mi vida me llevaré, siempre me represento mi gente. Gracias, Dulce. Gracias. 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 Gracias.